La cultura debe ser para todos, incluyendo a los que liden con satisfactores económicos suficientes y a los pobres, dijo este domingo Elena Poniatowska en Guadalajara. La escritora, una de las cronistas del Movimiento Estudiantil de 1968, consideró que el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador tiene las mejores propuestas en materia de cultura. Poniatowska lamentó que en Jalisco la llamada izquierda esté en guerra. La izquierda que se pelea entre sí, que se divide, es una izquierda que está haciendo todo para asfixiarse a sí misma. Pero creo que a la izquierda también le falta lo que yo he visto, le faltan mucho, también muchas horas de vuelo. ¡Gracias!